Está bueno está bueno, está bueno, está bueno Está grande ese Ya pago el rey Sí, sí, sí ¡Chao! ¡Para la lara de aquí! ¡Como! ¡A la verga ahí está! ¡Ah! ¡Cocinetto! ¡Jajajaja! ¡Yo también! ¡Pero yo la dejé querer cantar ahí! ¡Con el dinero! ¡Estamos tirando! ¡Tengo un camarón! ¡Es algo que siempre uso esta carrera! ¡Pero arriba! ¡Como va! ¡Como ve que está dando buenas resultados! ¡Tengo un carguito y otro dinero! ¡Como está tirando un avión pequeño! ¡Pues! ¡Me meto todo el camarón! ¡Chao! ¡No importa como vaya! ¡Está muerto el camarón! ¡No se tiró! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Mi récord de pargo a la verga! ¡El que hackeé en Boca del Cielo! ¡Está como de 2 kilos! ¡Kilo y medio! ¡Pero a ver! ¡Pero a ver! ¡Está grabando! ¡Sigue grabando también! ¿Está amigos? ¡Un parquito ahí! ¿De quién? ¿De quién es esta chancla? ¡Juan Carlos! ¿Cuántos calzas Juan Carlos? ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Ocho y medio! ¡Estas chanclas son ocho y medio! ¡Está más grande el pargo todavía! ¡Para la madre! ¡No manche! ¡De ahí salió! ¡Salieron como otros 5 atrás de él! ¡Le hemos estado tirando! ¡Pero ya no! ¡Mi primo creo que quiere agarrar iguana allá! ¡Porque! ¡En el parlo! ¿Qué? ¿Salimos al canal? ¡O nos traemos más paredes! ¡No es la jungla ni nada! ¡Son los esteros acá! ¡Cerca de Allende! ¡Cerca de la Valle de Paredón! ¿Dónde me tengo que meter? ¡Para atraerles contenido! ¡Y para pescar buenos pargos! ¡Que vieron el parquito que llevo allá! ¡Como de 2 kilos creo yo! ¡Es por mucho el mejor pargo! ¡Tenía un noto del drag! ¡Del Silver Max! ¡Pero si algo! ¡Y aún así me sacaba línea! ¡Aguanto el NUDFG! ¡Aguanto el Improved Clinch Knock! ¡Que le hice aquí al Dummy! ¡De Fisher King! ¡Aguanto la vara! ¡Aguanto todo! ¡Una buena pelea! ¡Aquí en los esteros! ¡Estábamos a otro lado! ¡Lo seguimos trocando ahí! ¡Pero! ¡Ya no quisieron salir! ¡Como que se metieron allá! ¡Un canalito acá! ¡Vaya! ¡Vaya que va a atacar alto! ¡Aca se mete! ¡Ya no vinieron porque no vio! ¡Que vio! ¡Que vio! ¡Que vio! ¡Que rod junca!! ¡Qué mal cuba! ¡Que vio! Que vio! ¡Que vio! ¡H pedido! ah, está buen un pedo vamos por aquí a ver un pedo por qué yo voy a abusar me quebró un dedo y con el mismo que es le quebró la paleta ahora parece paseante hundido ya no te grabaste lo de la pelota ah, te lo estás grabando hundido si, ahí está un pargo es el patrón, rojio ahí ahí viene rojiendo ahí está, un parquito hasta allá, tírale ahí está, un parquito de la pelota ahí está, un parquito de la pelota tÍxica laelé Sí, sí, sí Está bien bueno, está bien bueno Está bien bueno, está bien bueno ¡Ah, verga! ¡Uah! ¡Jajaja! ¡Ah, va el coche de hablar, güey! ¡Ah! ¡Tírale ahí, chocho! ¡Ahí salieron varios! ¡Va a la verga, güey! ¡Está bien, güey! ¡Uh, uh! Se grabó, se está grabando, ¿eh? Se está grabando, güey Y este no lo había agarrado, güey Un chiquito lo había agarrado De ahí donde lo soltó Este, verga Dentro metido, güey Uy, no te vayas a ir, güey A ver, güey, ábrelo, güey ¡Margazo! ¡Otra vez! Ahora les toca agarrarlos a ustedes Ya hablo de mi hermanito y a mí Sí Se agarró un parjito Pero Se metió por magna ¡Ahí también! Este es el más chiquito que he sacado ahorita Voy sacando dos sin grabar ¡Muchas ganas! ¡Muchas ganas! ¡Muchas ganas! ¡Muchas ganas! ¡Hasta ganas! Ahí, mira, caí, ¡muchas ganas! Está libre ¡Para aquí! ¡Qué mancha de parco! Justo ahora que me mantoré esto ¿Cuándo es el loco para delante? Ahí vuelven a atinar wey Ahí anda, ahí han voltado Ahí lo andan siguiendo, mira el chile ¡Oh! 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 ¡No, no, no! ¡No, chingas! ¡Págalo! ¡Págalo! ¡Bueno! ¡Buena! ¡Métele freno! ¡Métele freno! ¡Oh! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno ese! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Eso, Checho! Aquí el primo Checho ¡Un buen parquito! ¡Échalo! ¡Buena! ¡Uh! ¡Aquí hay una mancha! ¡A ver si se esconde! ¡Anda a la pincel! ¡Bueno! 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 ¡Venriendo! ¡Eso es pármico! ¡Bueno! ¡Ya no está la otra! ¡Van! ¡Vámonos! 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 Siempre está la otra! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ahí está ahí está ahí está otro ahí está uno ya me llené de embargo acá va acá mira, mira, mira mira ahí anda otro si, güey, salieron varios ahí andale 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 y 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 así acabamos un buen día de pesca con los primos y 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